Este es el postre más fácil que vas a hacer, el brazo gitano. Acompáñenme a prepararlo. Vamos a colocar huevos y azúcar en una batidora con un chorro de miel y vamos a batir hasta tener esta consistencia. La harina la vamos a agregar al paso y vamos a batir de la siguiente manera para no quitarle el aire a la masa. Batimos bien sin desesperarnos hasta que podamos tener esta consistencia. Miren qué linda y cremosa se ve. Vamos ahora a preparar la bandera. Le colocamos desgrasante o mantequilla y después le colocamos papel de hornear y ponemos la masa. Le vamos a hacer esto a los bordes para poder despegar. Llevamos al horno a una temperatura de 200 grados Celsius. Tras tanto vamos a preparar azúcar y crema para montar. Lavamos el bol y lo llevamos todo de nuevo a la batidora hasta poder lograr esta consistencia. Mientras más fuertecita, mejor para poder decorar. En la masa ya lista vamos a agregar el relleno. En mi caso yo voy a agregar crema para galleta. Debe quedarle así. Después usted va a agarrar y va a comenzar a doblarlo. Lo dobla el paso pero bien fuerte para que no se despegue. Cortamos los bordes. Procedemos a decorar. Yo voy a estar decorando con la crema que ya hice. Y le voy a hacer aquí una florcita. Al final tenemos este postre.